Alejandro y los Belis Belis Ya lo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí Por lo que importe la gente, ya lo nuestro ha terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Sin ti, mi amor, no sé vivir Música La muerte me está llegando, es muy grande mi sufrir Si no vuelves a mi lado, ¿para qué quiero vivir? Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Sufrir, mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Música 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 Música